No puedo olvidarte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también pensaste en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tú solo como el pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de a dejarte Si estoy loco ¿Qué me importa? De alguna forma voy a ser Que me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Una película después Y una mañana te diré ¿Cómo duele el corazón? De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de a dejarte Y sin ti no seguiré viviendo Tú, eres todo para mí Todo lo que tengo yo